Si no lo invito, lo invito Lunes 16 de noviembre, salve el monday, día de compras, día de consumismo, mi tipo de día. Increíblemente está el episodio 90, nunca pensé que iba a llegar a estar tan lejos. Vamos a ver qué es donde para el niño. Lleva la hora el pucho. Mucho tiempo. Jaime me estaba pidiendo que podía hacer un episodio especial con todo como lo que no se vio. Lo encontré súper buena idea pero no lo voy a hacer porque en promedio cada episodio cuenta como con una hora, una hora veinte de material grabado en el día y eso lo llevó a seis minutos. Entonces es mucho material que tendría que revisar y lo otro es que hasta el capítulo 68 borré todos los archivos porque me están ocupando espacio. Buena idea pero poco factible. Va bien. Sorry Jaime. ¿Quién falta? ¿Nadie? Nadie. Nadie. Nadie me falta. Paldí. ¿Y esta? No sé, es de aquí, ¿ves, parece? Aquí está el romántico, vamos. Sí, es así. Sí, el cagado de suena, güey. ¡Oh! Nadie. Los Nadie. Nos vemos. ¿Estamos atrasados? Sí. ¿Estamos atrasaditos? ¿Estamos atrasaditos? Sí. El coqueteo en test. ¿En serio? ¿Bicicleta? ¿Por acá? ¿En serio? Si. ¿Estás atrasaditos? ¿issäakin? ¿Estás atrasando? ¿Tienes una botonera? Si, eso. ¿La botonera? Muy bien. Ah, que muy bien. Ya bueno. ¡Vamos! ¡Holi! ¡Holi! Ya, fin del día. Lo único que puedo exigir, que a veces la mejor respuesta que puedes dar es un no. ¡Fantástico! Bueno, ¿por qué digo que decir que no a veces es lo mejor que puedes decir? Primero, el decir que no a veces puede evitarte mucho estrés. A veces, por ser complaciente o simplemente por ser cortés, uno dice que sí, comprometiéndose a cosas. Y eso, a la larga, va a terminar mermando tu energía, haciéndote más difícil la vida. Entonces, lo mejor que puedes hacer no es ser negativo, sino que es ser honesto contigo mismo. Y aunque uno no lo crea, ser honesto, decir que no, es sumamente difícil a veces. En el blog me pasa eso, que yo grabo mucho rato el decir que no, decir, este escena no va a ir, este pedazo no es entretenido. Hace de que, sin tener la concepción de lo que sí va a funcionar, simplemente me deshago y le digo que no a lo que no funciona. Así lograr tener un blog más o menos redondo. Eso es todo lo que tengo que decir acerca el no. De todas maneras, siento que el blog está cambiando y está como agarrando un ritmo muy extraño, está como lento, se está poniendo fome. Déjenme sus comentarios de lo que creen que está faltando, de lo que sobra y de lo que estaba haciendo pero ya no lo hago. O de las cosas que nunca he hecho y que te gustaría ver en este blog. Ayúdenme un poco para mejorarlo porque en realidad la idea es que lo pasen bien viendo 6 minutos de un blog de sauce. Gracias por ver el video.